Y bueno amigos, aquí viene Don Pedro Perea, sonido de la conga, sonido de la conga y el señor Ramón Rojo, sonido de la changa. Bueno, pues los saluda Pedro Perea, sonido de la conga, invitarlos a que se invitan a el canal de Miguel de Maxi Manía. Eso, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios me los siga bendiciendo. Don Pedro Perea, sonido de la conga. Continuamos. La elegancia disco, la elegancia disco, Maxi Manía. ¡Arriba el coche del 10! Este canal, seguimos. Y bueno amigos, muy buenos días. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, según estén viendo el video. Hoy, hoy la verdad, hoy es un motivo muy especial, un motivo muy especial, un video muy especial. ¿Saben por qué? Porque hoy traemos a nuestra morenita, nos traemos a la morenita. Es una peregrinación solidaria 2021, por las gracias de ella y del señor Padre, el que está ahí arriba, nuestro Padre Celestial. Este, por primera vez, por primera vez, este, voy a vivir una unión solidaria, una peregrinación y llevar a nuestra morenita. Aquí en Tortepec ya tenemos a nuestra morenita por parte de los solideros. Y hoy, pues, contratamos este transporte para irnos a la peregrinación solidaria. Ahorita nos vamos a ir para Peralvillo, nos vamos a ir para Peralvillo. ¿Aquí estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? Pues se bajaron a desayunar los canijos. Es decir, vengan, quiero que me acompañen. Están comprando su tamalí, su toda la onda. El amigo Ángel Negro, de aquel ladito, pues, los solideros de aquel ladito también están, este, comprando, pues, para desayunar. Porque si no, no van a alcanzar, este, aguantar la caminata, dicen. Y bueno, amigos, así que, pues, los invito a ver este video por parte de nuestro servidor, Miguel Hernández, Maximanía. Atrás de cámaras, mi hijo DJ Bambán. Y vamos a ver cómo es la peregrinación solidaria 2021. Ahorita nos vamos para, pues, a la glorita de Peralvillo, donde se van a juntar varios colegas, varios sonidos allá, este, y de ahí, pues, nos vamos caminando con nuestra morenita, este, a la Basílica de Guadalupe. Así que, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Miguel Maximanía. Bueno, amigos, llegamos a la pregrinación solidaria 2021. La verdad es que, pues, venimos de Tultepec, México, y ya está toda la bandota aquí, sonidera, que se reúnen aquí en el 2021. Y bueno, pues, vamos a hacer acto de presidencia con nuestra vejecita por primera vez en este primer año, donde Maximanía, que toda la unión sonidera, pues, se unió para traer a nuestra morenita aquí, con todos los coleguitas sonideros. Así que, bueno, pues, miren ustedes, esta es nuestra morenita, y va bajando mi carnalito, presenta el primer momento. Sonido de amistad estéreo de la Unión Solidaria de Tultepec. Mi carnalito. Hola, ¿qué tal? Sonido Avenger, Bertani Rosa. Eso. Y ya viene el señor Ángel Negro, también ahí con su respectiva familia, vienen ustedes nada más. También viene mi carnalito, este, Wikis, Ricky La Voz, ¿quién más viene por ahí? Mi carnalito Astro, el presidente, el presidente que, pues, hizo esto posible. Así que, pues, vamos a prepararnos y nosotros regresamos. Esto es Maximanía en Movimiento. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, amigos, ya estamos aquí en donde, pues, es la Unión Solidaria de Tultepec. Ya estamos haciendo acto de presencia aquí, donde la prevención de aquí, precisamente, rumbo a Basílica de Guadalupe. Toda la Unión Solidaria de varios, de toda la República Mexicana se, pues, hoy lo pusieron un poquito después, porque obviamente por lo que ustedes ya saben, por la pandemia, ¿no? Y ahorita, pues, ya, vean ustedes, aquí está Proyección Caribe. Vean ustedes, el consentido, Bobby Rogers. Ya se está haciendo acto de presencia aquí. Y vean ustedes. Entonces, aquí también, pues, ya tienen la fiesta, los amigos sonideros. Vean ustedes. Esto es lo que se está viviendo, amigos. Vamos a decir que le manden un saludo al sonido Maximanía. Con permiso. Véan ustedes, amigos, aquí están, acto de presencia. Le vamos a decir que le manden un saludo al sonido Maximanía Discotec. y bueno amigos esto es lo que se está viviendo apenas son las 10 y media de la mañana esto es lo que se está viviendo aquí en el ambiente del ambiente sonidero de toda la república mexicana así que aquí se reúnen para llevar cada quien a su morenita a la basílica de Guadalupe síganme amigos vamos a seguir con toda la bandota con toda la bandera aquí de este ladito miren ustedes todo el ambiente sonidero se vienen pero se vienen camiones se vienen camiones llenos de obviamente de de este de equipos de equipos de trabajo de colegas que obviamente es la música la música salsita la música cumbia la guaracha el high energy y pues nosotros venimos representando a lo que es el high el high energy vean ustedes vean ustedes todos aquí a la preparación sonidera dos mil dos mil veintiuno quiero que chequen todo esto amigos es la primera vez es la primera vez que nosotros nos trasladamos desde allá del pueblo de Toltepec la unión sonidera nada más que ustedes los camiones contacto sonidero vean ustedes amigos la verdad es que es algo es algo muy bonito vean ustedes vean ustedes amigos contacto sonidero se hace presente en la preparación sonidera sus creencias así que bueno amigos vámonos hasta donde están los demás coleguitas y nosotros continuamos esto es Maximanía en movimiento perdón 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 bueno amigos estamos aquí con los amigos de Cuauhtepet sensación Colombia pues un primer hermanito mira ahorita tenemos un poquito parada de la música porque van a empezar a realizar mira así tenemos high mira nos van a poner un highcito para te voy a comentar algo muy personal yo también me estoy en energía todo vinil también tengo 100 para que vean y todo el agasajo de high y bueno hacemos un poquito de high para el canal de Miguel Maximanía mi hermanito gracias y de quien discotec mis carnalitos de quien discotec ya vieron los ay papá y hoy nada más va a entrar todo lo faltan saludo especiales para toda la banda que está en el canal de Miguel Hernández sonido Maximanía para mi maestro Gonzalo Mixon y Domser Octemés Barrio Alto y toda la pandilla high de Guauhtepén el canalito entorgalindo los herméticos toda la pandilla que por ahí es fabuloso también es el competente hermano así es que bien mis hermanitos muchísimas gracias mi hermanito por lo que hacemos con esta rolita high energy high energy yeah high energy 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 ya nos empiezan a reunir acá barita por el medio de high energy 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 2021 Amigos, muy buenas tardes queremos hacer rápidamente este video para saludar a mi compadre Miguelito Hernández y los vamos a invitar a que se suscriban a la página de Maximanía de parte de su amigo Beto y DJ Moy, la gente que conforma Sensación Barranco, hoy en la Basílica de Guadalupe, todo listo ya Y bueno pues amigos, la verdad es que para encontrar personalidades como lo es mi carnalito de Sensación Barranco pues es un poco difícil pero hoy se reúne en un momento muy especial que estamos dándole gracias a la Virgencita por la vida mi hermanito, un día más de vida ¿no mi hermanito? Sí, así es Miguel, pues queremos agradecer a la gente que hoy se va dando cita y la gente que siempre ha apoyado el movimiento de los sonidos en México pues bueno, primero venimos a agradecer por un año más de vida y gracias a los compañeros que, gracias que venimos ya saliendo de esta pandemia y esperamos Dios que todo el movimiento de los sonidos tenga trabajo en este año que viene y en los próximos y les deseamos lo mejor amigo Así es Miguelito, Miguelito Beto Sensación Barranco esto es Maxi Manía en Movimiento Panorámico 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 También haciendo todo el presidente Y esa chicle, chicle gigante Lleva el chicle, chicle gigante Lleva el chicle, chicle gigante Aquí estamos en la Unión Soledad de Cultepec El griego de la Unión Soledad de Cultepec Y bueno amigos, aquí viene Don Pedro Perea Sonido de la Conga Sonido de la Conga Sonido de la Conga Y el señor Ramón Rojo De Sonido de la Changa Sonido de la Conga Vean ustedes Vean ustedes Ya le van a echar la manita Señor Don Pedro Perea Muy buenas tardes Para nosotros es un privilegio enorme Que usted lleve la batuta En esta pregresión sonidera 2021 Dos años Dos años esperando esto señor Y la verdad Para nosotros es un privilegio Este, que piensa Que piensa de este momento Que esperamos mucho tiempo Pues que ya gracias a Dios Las cosas están regresando a la normalidad Que nos da mucho gusto Que la gente siga Confiando y creyendo En que todo va a estar bien Así que gracias y bienvenidos Nos da mucho gusto Muchísimas gracias Señor Don Pedro Perea Nada más Un favorcito Mande Que se suscriban al canal De Miguel Maximanía Bueno pues los saluda Pedro Perea Sonido de la Conga Invítanos a que se invitan A el canal De Miguel de Maximanía Eso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios me los siga bendiciendo Don Pedro Perea Sonido de la Conga Continuamos Una manita hecha a mano La grandeza de ser Alex Marti DJ Mayer Pues siempre la buena música De la música disco Maximanía Ya lo saben Simplemente Una música High Energy High Energy Vamos a correr un saludo Para que no lo dejen morir Recuerden que la música Es alegría Eso Lo mejor musicalista Ahí es High Energy Yes hombre Miren ustedes lo que es High Energy Pocos pero rudos Dicen por ahí This is Bueno amigos la verdad Es que Es que quien forma parte Fundamental de esto Sino Que la policía de la Ciudad de México Por el apoyo Por el apoyo incondicional Que le está brindando Hoy a la prevención A la prevención Sonedad 2029 Ya vengan Vengan tantito amigos Esa Esa es su labor Parando el tráfico Vean ustedes Ahí graba como para el tráfico Van man Vean ustedes como está parando el tráfico Esa es su labor Esa es su labor de la policía El cual ahorita vamos a entrevistar amigos Ya está haciendo un Un desastre Pero vean ustedes Tienen el semáforo Verde El Siga Pero Vean ustedes Esa es la Esa es la muestra Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Habla su amigo Miguel Hernández Maximanía El cual vimos su trabajo Y su labor Muy Parte muy fundamental En la prevención Solidaria de 2021 Así es La importancia De estos operativos Es resguardar Antes que nada La integridad física De todos los peregrinos Todos los que vienen Aquí a la basílica Muchísimas gracias En verdad por todo el apoyo Ahorita vimos como paró el tráfico Y toda la onda Muchísimas gracias Vean ustedes amigos Parte fundamental De la prevención Solidaria La policía auxiliar De la Ciudad de México Esto es Maximanía En movimiento Maximanía La elegancia La elegancia La elegancia La elegancia La elegancia Maximanía La elegancia La elegancia La elegancia La elegancia Miguel Hernández La elegancia La elegancia La elegancia La elegancia Eso Muchísimas gracias Que Dios me los siga bendiciendo A cada uno de ustedes Muchísimas gracias Seguimos adelante Seguimos adelante amigos La verdad que para nosotros Es un privilegio Esto Esto Del High Energy Y seguimos Seguimos con Obviamente con algo de contenido Para todos ustedes Y se entretengan Allí en casita Esto es Maximanía En movimiento Un favorcito Dime Díganle que suscriban Al canal de Miguel Maximanía Del amigo Suscríbanse Al canal de Miguel Fleximanía Maximanía Suscríbanse al canal De Miguel Maximanía De parte de DJ Pizgamix El youtuber ¡Hola! ¡Una porra para el Pizga! ¡Un saludo para el Pizga! Está en ponerle Mayonesa McCormick Porque ¡Ay perdón! ¡Helmans! 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 ¡Qué brutos! Por eso te traje Otra vez Cambio Cambio Ahí está Maximanía Saludos Para Maximanía De parte de DJ Pizgamix El youtuber Son líderes de Ciudad Con el tema En Catepec Suscríbanse Vamos a seguir a Maximanía ¡Vámonos! Gracias Y bueno amigos Acabamos Acabamos de llegar Aquí a la Basílica De Guadalupe Acabamos de llegar Ya hicimos el recorrido Desde hasta allá Desde Peralvillo Bueno amigos Ahora sí Ya llegamos Llegamos de aquí A la Basílica De Guadalupe Así pues A darle gracias A nuestra Morenita Por Le vamos a dar gracias Por todo Luego sí ¿Por qué? Porque obviamente Luego se les da las gracias O nada más pedimos Algo cuando necesitamos Estamos de acuerdo amigos Y hoy Y hoy Por la gracia del Señor Y nuestra Virgen de Guadalupe Vamos a darle gracias Por un día más de vida Porque estamos vivos Estamos vivos Y hoy Le venimos a dar gracias Ya las autoridades Ya dieron luz verde Entonces Si se dan cuenta Pues ya Ya la banda Se está haciendo acto de presencia Vean ustedes Aquí pues Este Toda la bandota Toda la bandota Pues aquí Para entrar A lo que es A la Basílica Y darle gracias Por un día más Por un día más de vida Así que vamos a entrar Vamos a entrar amigos Yo quiero que me acompañen Por ahí Este No se les olvide Suscribirse al canal Y denle like Y compartan el video Para que llegue A más Y a más A gente Este Este canal De Miguel Maximanea Estamos luchando Para que esto Se haga un poquito más grande Pues ya poco a poco Poco a poco Vamos entrando en En modo Dice Se dan por ahí El modo Maxi Manía Estamos en movimiento Esto es High Energy Bueno amigos Pues este Muchas gracias Por habernos contestado Esta pregunta Yo a México Un saludo Para Para Que maqueta Más preciosa Sí Ahí viene Para Sonido Soñador Y los niños Sin amor Bueno pues Amigos Les queremos mandar Un grandioso Y un fuerte abrazo Para los amigos De Sonido Soñador Obviamente Los amigos Niños Sin amor Los niños Sin amor No manchen Pues que Que no les hacen Amigos La neta Hasta donde Mi hermanito Hasta Canvay Fíjense nada más Hasta Canvay Su amigo Miguel Hernández Les mando Un fuerte abrazo Al sonido Soñador Y a los amigos Niños sin amor Esto es Maxi Manía En movimiento Seguimos Tenemos que hacer la rueda Amigos Tenemos que hacer la rueda Aquí Todo respeto A nuestra morenita Un baile para Esto es Hay Desde Tijuana La elegancia Disco Maxi Manía Y bueno amigos Que creen Yo pensaba Yo pensaba amigos Que no nos íbamos a encontrar Pues de nuestra música Que nos gusta el High Energy El Tecno El Newbeed El Industrial El Now Generation Hoy en día Pero que creen Los amigos de Cuauhtepec Se hicieron presentes Mi carnalito Miren nada más Presente para toda la banda Mi hermanito El Chapo Mi carnalito Que hace poquito Fui a mezclar Ahí en tu base Mi hermanito Sí claro De Tavares Electronics León Ríos Vean ustedes Mi carnalito Fresita También de Cuauhtepec Mi hermanito 100% High Energy Y quiero que vean esto Por favorcito Enseñen Miren ustedes Tatuado en la piel High Energy Así como nuevamente Un servidor tiene aquí Tatuado High Energy Miren ustedes Tavares High Energy Y toda la bandota Que nos honra Con su presencia De Cuauhtepec Barrio Bajo Barrio Alto De los dos De los dos De los dos ¿Verdad? Pero Oye Estaba viendo La transmisión Que venían Con un camioncito Con bocinas Y así Y estaba chido Estaba chido Venir escuchando High Energy Y si estaban Escuchando High Energy Pura salsita Hasta Jalapa Hasta Jalapa Veracruz Nos están Nos están siguiendo Muchísimas gracias Jalapa Veracruz Siempre me han consumido Ah ¿Eres suscriptor? Agüecho Un suscriptor Del canal Miguel Maximania Hasta Jalapa Veracruz Yo soy Sí conozco Alamo Veracruz Ah sí Yo soy De allá Ah mira Paisanito Haz para que vean Sí Dicen Dicen que los jarochos Sí 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 What What the fuck Sonido robótico De Jalapa Él Él es el lleno del medio Está haciendo Ay no meches El lleno del medio Ocho en el medio Si quieres También no hay bronca No Es el que está albureado Es el que No 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 Está cerquita El lleno del medio Ah sí Está como a 10 minutos Para con la trampa Veracruz Andale Ay Ahí es para que vean Que sí Sale Mermadito Mucho gusto Ahí me mando Saluden un video Márile Mermadito Ahí está el medio Ahí está el medio Ahí está el medio Dale vale para mí Seguimos El movimiento Si quieres te conocen Personas Que siguen el canal Que ven en Facebook Que ven las transmisiones Ah Híjole La verdad es que Miren ustedes Allá se hizo la rueda De salsa Hicimos una rueda De high energy También nosotros De aquí Esto es Maxi Manía Es muy bien Venga Chao Venga Y He No Ho Housing Hasta hu Venga 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 Luego uku ¿Por favor? Ya Venga ¿Por favor? así que se vea su playera la de Maxi Manía eso chingas a ver graba esto se va a suscribir de una vez al canal de Miguel Maxi Manía eso está chingón queremos ver a ver si es cierto vamos a tener un suscriptor nuevo al canal eso está chingón eso está muy chingón amigos la neta la neta el encontrarse personas seres humanos que se acerquen a pedirte un saludo eso para nosotros no tiene precio y la neta muchísimas gracias Maxi Manía bien suscrito se acaba de suscribir al canal la familia laser que viene siguiendo la toda la familia high energy de corazón eso en principio a fin un suscriptor más esto está muy chingón gracias Maxi Manía para los gatilleros de Jalpa un saludo para el gatillero de Jalpa directamente de Estapalapa México de aparte de su amigo Miguel Hernández Maxi Manía discotec no se les olvide suscribirse al canal de Miguel Maxi Manía para el gatillero de Jalpa este pinche gatillero fuerte abrazo mi hermano entonces de este lado de este lado mi hermano a ver así gracias mi hermanito no pues ustedes también muchísimas gracias por acercarte mi hermano gracias que Dios y me gustan un pelo gracias ah claro ¿vieron cuántas? nada más una unas tres por si una sale malo mi hermano ese chico vente mi hermanito mira su papá fíjense nada más nada más el saludo para Giovanni que va a salir en el canal de Miguel Maxi Manía te suscribes al canal de Miguel Maxi Manía ahí va a salir en YouTube mi hermanito eh muchísimas gracias por acercarte mi hermanito ¿con quién vienes hoy? con mi papá y con mi mamá ¿cómo se llama tu papá? Pedro y Giovanni ¿y el otro papá? abusado de línea así estamos no es cierto Dios te siga diciendo obedece mucho a tus papás para que después te traigan nuevamente y cree mucho en la Virgen de Guadalupe va eso mi hermanito dame un pinche abrazo eso chica cuérate mucho hijo hijo me dice a tu papá salí ¿vale? vale después hijo eso claro que sí mi hermano ahí está mi hermanito gracias y nos siguen y nos siguen ¿cuál es tu nombre mi hermanito? Agustín López a ver si estás suscrito al canal dime un video que hayas visto bien el aniversario de apenas en Tlalepantla ah ya 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 el aniversario que tuviste con el equipo tuve el equipo conmigo exactamente no pues si nos sigues ¿con quién vienes hoy mi hermanito? con mi esposo viene con su esposa a ver ustedes con su hijo ¿cómo te llamas hijo? Agustín Alejandro Agustín Alejandro ¿te gusta el ambiente estadounidero? ¿sí? ¿qué piensas de tu papá que es estadounidero? que sí ¿sí? ¿que sí? ¿que sí la hace o no la hace? eso suscríbete al canal de Miguel Maximana para que te veas en YouTube ¿sale vale? muchísimas gracias aquí tenemos a la señora ¿su nombre? Adriana Adriana con la familia hermosa este la verdad es que les les doy un abrazo infinitamente y darles las gracias por acercarse a un servidor muchísimas gracias sigan suscribiendo mejor sigan viendo los videos ¿no? muchísimas gracias por acercarte Dios y mi viejita Guadalupe los bendiga mi hermanito gracias hasta que me encuentro aquí uno amiguísimo ay tanto tiempo buscándolo y aquí me encuentro y bueno amigos seguimos aquí en la prevención de 2021 el cual nos seguimos encontrando personalidades y hoy obviamente no obviamente para hacer un sonido tenéis esta iluminación audio pero sobre todo también la mitad de equipo de música y también sobre todo alguien que lleve la conducción y hoy nos tenemos nos venimos a encontrar a mi carnalito hola que tal amigos recibiendo un cordial saludo de tu buen amigo Artur la voz y conducto en Albert One amigos así que hoy vinimos aquí a visitar a la Madre Santísima y por supuesto llegando que nos de la bendición eso mi hermanito que nos dio un día más de vida ¿verdad? exactamente hoy te encuentras con quien que tiene la belleza de esta mujer mi esposa ¿y si apoyas a tu esposo o no? bastante ¿si? ¿si te gusta el movimiento salidero? ¿te gusta más la música disco o la salsa? de todo de todo un poquito mientras sea música ¿no? exacto que bonito y muchísimas gracias mi hermanito ojalá que algún día esté también con Maxi Manía locutiendo en el escenario claro que si igualmente cuando sean ustedes nos inviten pues ahí estaré eso pues suscríbete al canal de Miguel Maxi Manía para que veas el contenido que subimos y obviamente para que te veas en televisión mi hermano ahora le va a quedar igualmente para que se suscriban al canal de mi gran amigo Maxi Manía ahí está ahí está mi hermanito chido y bueno pues nosotros seguimos en movimiento y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo no no es cierto no es cierto ahorita vamos a echar desmadre aquí adentro y después nos vamos a ir a comer bueno nos vamos a cooperar para los bistecitos los pollitos no sé que para que nos alcance vamos a ir a su casa de mi carito Lalito no mi hermanito? así es Lalo la voz ah no verdad? jajaja nada más déjalo Lalo jajajaja y bueno pues como siempre es nosotros nos dejan hasta atrás pero pues ahorita vamos a ver como nos dicen que los últimos serán los primeros nosotros los asientos va compadre ya está pagado todo ya está todo pagado ya está todo pagado porque ahorita se vino otros tres cabrones que no han pagado y ya está todo pagado ya vino el Budiquen saludo, saludo, saludo saludo, saludo la gumbuya ya vienen bien cansados de ver amigos la verdad que ya vienen cansados ya vienen cansados de tanto caminar como si de veras hubieran caminado muchos kilómetros, pero bueno, la bailada, la bailada, la bailada amigos, y bueno pues vámonos rumbo a casita de Eduardo, vamos a hacer la vejecita y pues por ahí, echamos un breve, un breve, un breve taquito, a ver si se coopera en la banda, continuamos, continuamos el viaje, en la dirección, hacia Tultepec, México ¡Suscríbete al canal!